Bueno, vamos ahora con algo más de alegría. Como ven, traemos unas canciones. Aquí hay otras veces que hay gente de otras edades también y quieren bailar y hay veces que hay que hacer música de baile, pero hoy que les veo ahí como si estuvieran ustedes en un teatro, pues queríamos hacer este tipo de canciones para que ustedes escucharan. Ahora vamos con una canción. Que si tú las yo quiero más, yo quiero más esos chicos. Me voy a acordar, como no, de mi familia, mi familia que aquí en el pueblo que tengo muchísimas familias, amigos, pero como no, he visto por ahí mi tía Encarnación, mi tío Julio, que siempre estar ahí, también la metía mi edad, también, y que gravedad. Y también he visto alguno más, que me perdone alguno que no nombre, pero sí que todos los que pueden estar aquí, tengo una familia fantástica, y hay otros que, por cosas de salud o por otro tipo de cosas, pues no pueden estar aquí. Y de verdad que les agradezco de corazón siempre el apoyo. Igualmente os digo, por cada sitio y por donde vamos, saben de dónde somos. Saben que Nacho es de Miguel Turra, y Fernando es de Villa Mayor de Santiago. Y de verdad que llevo el pueblo por bandera, por allá por donde vamos, muy orgulloso de él. Y también, como no, me voy a acordar de mis amigos, de mis amigos que también tengo unos pocos por ahí, unos amigos como Nicolás, que lo he visto también por ahí antes, y otros muchos. También quiero dedicar este tema también a mi amigo, a mi amigo Manolo, Manolo Oliva también. Mucho cariño que siempre está ahí también, para ti y para todos, para todos ustedes por estar ahí hasta el final. Gracias. Vamos allá con ese, yo quiero más. Y como no Fernando, vamos a acordarnos también de nuestro técnico de sonido. Técnico de sonido. ¡Fenómino de latín! Vamos con esto que dice así. ¡Venga esa palma, vamos! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!